Ya saben que yo siempre estoy aquí grabando el backstage de Magazine 47 Hoy el backstage es aquí en el periódico Hoy, gracias a nuestro amigo Troy allá Mira, deja de fingir Estamos grabando unas fotitos para un artículo Haciendo, pero estamos grabando el backstage de lo que va... Anel, tú te vas bien Pero vamos a comenzar, yo le voy a dar un momentico la cámara a Troy Para que él nos grabe un poquitico de esta locura La cámara, la vuelta es yo La cámara a Troy Ok De todas maneras sales en las letras blancas, ¿verdad? Al final de la película sales en las letras blancas Son unas fotos, ella está bailando Bueno, sí, es así Vamos a ver cómo se hace Nosotros somos de récord Ok, está bien, te tienes que despatillar ahí en el medio Que eres para ti, yo le abrimos así como... Yo me siento el montón de levantar Fue para ti Ey, no Tú nos ayuda ahora Vamos, esa Le estamos llevando Vamos, den un pasito para la otra pasita Ay, ay, ay Una más, vamos Eso está bien No, voy, voy Estoy encontrando Muy bien ¿Ya pongo cara sexy o me río? Pongo ambas caras a ver si puedes Una más, vamos Ey, eso, la abuela Movimiento con la mano Eso es de eso Yo creo que hay que pararle ya, ¿verdad? Ok, vamos Ok, vamos Ok